Gracias, Bolería Fina. Bolería Fina. Llevamos más de 30 años ya en los escenarios y hemos tenido muchas épocas. Han integrado Bolería Fina muchos compañeros, algunos que están aquí presentes. Y bueno, hoy queríamos hacer este pequeño recuerdo, este homenaje y sobre todo este gesto de cariño, porque le tengo mucho cariño a una primera voz que fue durante un tiempo de Bolería Fina y que luego, pues bueno, por el ardor guerrero y por el amor, pues decidió trasladarse primero a Estados Unidos y luego a República Dominicana, que es donde vive. Allí, su mujer, Carmen, que está aquí presente, y Ángel, que es tierno, pues sabemos que tenemos una casa todos nosotros y muchos de los que estamos aquí le debemos mucho a ambos. Así que, por favor, rogaría que suba una ex primera voz de Bolería Fina, que es Ángel Tierno. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Es decir que, es tierno, que cuando tocabas con nosotros, pues como veis, es unos cuantos años más jovencito, pues bueno, ponábamos una pista que nos encontrábamos muchas fiestas, gracias a él así que muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros y le ponemos el golejito de planta bueno, pues ha sido una primera voz pues yo creo que ya que está aquí que cante él, bueno, no sé si ahora comentará algo él sigue haciendo producción musical y sigue como solista y como intérprete y también como como productor y también es autor, no solamente como artista completo, no solamente de canciones, sino también incluso una ópera que está por ahí contando, en fin, no sé es el momento de venderse, bien, no por favor, tienes aquí un montón de espectadores pendientes de lo que nos digas muchas gracias he emocionado después de 30 años por ver a subir un escenario con golejita lo sabéis todos disculpen el acento porque está perdiendo el poquito el español sí, estoy componiendo reguetones últimamente solo una cosa durante la pandemia yo estaba produciendo y bueno, todos tuvimos que parar entonces se me ocurrió llamar a Jesús y le dije Jesús no me harías un requintito para esta canción que estoy haciendo un disco de boleros aflamencaos entonces Jesús me dijo dame dos días dos días después me mandó dos requintos dos guitarras el contrabajo y la percusión así que este arreglo de este famoso bolero celoso es de Jesús así que un fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y�! ¡Gracias! Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. Si no está contigo, ay, princesa, y la luz del sol no brilla igual. No soy nada, yo no tengo vanidad, eternidad, morrido por el mar, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. No soy nada, yo no tengo vanidad, eternidad, morrido por el mar, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. No soy nada, yo no tengo vanidad, eternidad, morrido por el mar, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. No soy nada, yo no tengo vanidad, eternidad, morrido por el mar, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. No soy nada, yo no tengo vanidad, morrido por el mar, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. No soy nada, yo no tengo vanidad, morrido por el mar, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. No soy nada, yo no tengo vanidad, morrido por el mar, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. No soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará.